Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Y hoy, bueno, ya habiendo probado la PlayStation 4 Pro con más calma, habiendo, pues, ya saben, testeado, habiendo hecho pruebas, habiendo colocado diferentes juegos, puedo darles una opinión más concreta y más específica acerca del sistema. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy. Hoy, mis impresiones sobre la PlayStation 4 Pro. Como saben, la semana pasada hice un video donde, pues, me declaré pipero pro ahora, porque, bueno, porque me la he comprado de salida el día uno por varios motivos. Uno, porque creo que es la mejor forma de poder hablar sobre algo. Dos, porque, bueno, soy una de esas personas que le gusta estar más o menos a lo último de la tecnología en lo que me pueda permitir. Y, bueno, la decidí comprar desde el día uno. Y, como dije, especialmente por el Final Fantasy XV, que quiero jugarlo en la mejor de los sistemas posibles. Lamentablemente no va a salir en PC por ahora, por lo que seguramente en PC hubiera sido la mejor opción. Pero, bueno, es lo que hay y allí vamos. Antes de iniciar, quiero aclarar algo. Quiero que entiendan bien esto que voy a decir todos, 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 todos aquellos que están llegando a este video, ya sea porque están en contra de mí o porque están a favor de lo que digo o porque en el título se lo encontraron con otro de estos youtubers, etcétera, etcétera. Hay algo que quiero dejar muy claro y que tiene que quedar claro para todos ustedes porque yo no, o sea, a mí no me importa, o sea, no es que no me importa, a mí no me afecta de alguna forma el amarillismo que crean algunos y lo que cada uno, pues, quiera creer. En el caso, por ejemplo, la prensa está comprada. Pues no importa si ustedes lo creen o no. Eso es una decisión de cada quien. Lo que no, lo que sí me molesta son las mentiras, las mentiras, mentiras, mentiras. O sea, cuando, cuando se dice algo que no es cierto como una verdad absoluta, ¿ok? Cuando alguien se cree poseedor de la verdad y en una opinión puede ser que, bueno, puedas creértela, pero cuando una opinión tuya es directamente una mentira porque deja de ser una opinión, entonces esto yo no lo puedo dejar pasar. Y tengo que decir que los tres youtubers tóxicos que todos conocemos, en este caso, pues ya ustedes saben quiénes son y siempre lo he dicho, han estado repitiendo una mentira constantemente, ¿ok? ¿Cuál es la mentira? La PlayStation 4 Pro no puede sacar 4K nativos. Y a mí lo que me preocupa de eso es que esto demuestra la ignorancia tan impresionante en temas técnicos que estos señores tienen. O sea, no es, no es ya una cuestión de, bueno, yo, yo creo que la prensa está comprando. No, es ignorancia, es completo desconocimiento de temas técnicos. Dicen unas estupideces enormes cuando se refieren a eso de la PlayStation 4 Pro. Porque lo primero que dicen los tres, los tres es que la PlayStation 4 Pro no tiene suficiente potencia para sacar el 4K nativo. O sea, hay que ser de verdad idiota, y sí, me estoy refiriendo a estos términos que siempre les digo, pero es que no hay otro para pensar eso. Y les voy a explicar que no tiene nada que ver con un tema de potencia. Es como, o sea, el nivel de ignorancia es tan grande que es como si dijeras, voy a este nivel de potencia no puedes sacar 4K. Ah, pero a este nivel sí. O sea, ya a partir de este nivel entonces ya sí puedes sacar 4K. O sea, no importa el contenido, no importa lo que esté detrás. No, no, no. Necesitas esto para sacar 4K. Cuando eso no es así. O sea, eso es demostrar la completa ignorancia en temas técnicos. ¿Ok? Porque el 4K no depende únicamente de las capacidades técnicas de la consola en términos de potencia. Depende del software que se esté corriendo. Entonces, ya hay juegos, aunque ellos se nieguen y digan que no es verdad, están mintiendo. Hay juegos que corren a 4K nativos, como el The Last of Us, el FIFA 17 o el Skyrim. Por nombrar solo 3, porque hay otro juego de autos, de maquinitas que también va a 4K. ¿Ok? Ahora bien, The Last of Us es un juego que nació en PlayStation 3. Skyrim más de lo mismo. Y el otro que mencioné. Y el FIFA 17, pues, es un juego de fútbol. O sea, que quizás no está ni siquiera completamente optimizado, ni siquiera para PlayStation normal. Si ustedes toman un juego de hace 5 o 6 años, ¿ok? De PC, lo podrán correr a 4K, incluso a 30 frames por segundo, incluso con tarjetas de muy bajo, como por ejemplo una 750 o una 950. Porque el juego no es muy potente. Yo jugaba ya a 4K, algunos juegos a 4K, como el de... hay uno que se llama Brothers, a Tales of Two Brothers, o algo así, donde controlas a dos hermanos. Porque gráficamente, gráficamente es muy sencillo. Entonces, aquí el decir 4K no se puede porque no tiene potencia, demuestra simplemente una ignorancia extrema. Porque no depende solamente de la consola. Incluso les puedo asegurar que Xbox One podría con juegos 4K, sin ningún problema. Siempre y cuando sea un juego con las capacidades técnicas necesarias, o sea, muy bajas, para poder salir a 4K. No tiene nada que ver, una cuestión de potencia. O sea, Crisis no podría nunca moverse en la PlayStation 4 Pro a 4K. Estamos de acuerdo. Pero Grow Home, tranquilamente. O sea, el decir que simplemente no puede con 4K porque no tiene potencia, es demostrar la ignorancia. Ustedes pueden agarrar juegos muy antiguos, bueno, no tan antiguos incluso. Yo creo que, por ejemplo, el Alan Wake. El Alan Wake de PC, miren, yo ya lo corría en 4K en una 970. Sin ningún problema. Sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Bueno, porque es un juego que tiene sus años, evidentemente. Ahora, hay otros juegos como, por ejemplo, el Call of Duty Infinity Warfare, que ha demostrado que tiene una resolución, digamos, dinámica, que va desde, creo que los 1440p hasta los 4K. En algunos, no mantiene 4K en todos los momentos porque la carga gráfica cambia de momento a momento. Y esto no hace más que demostrar que la teoría, que lo que estoy diciendo, es verdad. O sea, si el Call of Duty, ¿ok? No llegara nunca a 4K o la PlayStation 4 no pudiera con los 4K, entonces le hubieran puesto una resolución fija. Porque no importa los juegos, pues nunca va a llegar a 4K. En cambio, si a lo mejor estás viendo así una pared donde no hay nada y nadie te está disparando, pues vas a poder ir a 4K. Pero a lo mejor cuando cambias y ves, y estás en el medio de la guerra con el humo, las partículas y todo, pues baja de resolución. En eso estamos de acuerdo. No es una máquina que pueda con esos juegos a ese nivel. Con Chartered 4 no funcionaría nunca 4K. ¿Ok? De eso estamos completamente de acuerdo. Pero decir que simplemente no puede, es realmente un nivel de ignorancia donde se nota que no conocen absolutamente nada sobre términos técnicos ni capacidades técnicas de los sistemas. Porque no tiene nada que ver el sistema, tiene más que ver el software que hay detrás. Y ya lo he dicho varias veces. Estoy seguro que si, más allá del hecho de que la PlayStation 3 o la Xbox 360 no tenían desde el punto de vista de salida HDMI, etc. capacidad de 4K, pero desde el punto de vista de procesamiento, estoy seguro que si hacíamos un solitario, lo podíamos sacar en 4K. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el software. Espero que esto esté claro y entiendan entonces a lo que me refiero. O sea, no limitemos la capacidad de la consola a la consola en sí misma, sino al software que tiene que mover detrás. Cambiando este punto, y ahora sí, hablando sobre mis impresiones, bueno, les voy a contar, mucho se ha dicho acerca del ruido de la consola. Quienes dicen que la consola va a despegar, a mí ya me colocaron algunos videos de gente que evidentemente no la tiene, mostrando que la consola es súper mega ruidosa, y es un... ¿cómo fue que la llamaron? Un secador de pelo, o algo así. Y bueno, nuevamente, gente que no la tiene. Con un micrófono, yo puedo hacer que todo suene como una turbina. Ahora, ¿ok? No estoy diciendo que la PlayStation 4 Pro sea una consola silenciosa, pero las cosas las voy a explicar cómo son. Luego de probar varios juegos, ¿no? Y por varias horas para que esta se calentase y demás y demás. En líneas generales, la consola... Yo tengo mi PlayStation 4 normal es de salida. O sea, la compré el día de salida de la consola. Y esa consola, en general, es más ruidosa que la PlayStation 4 Pro, sin duda alguna. Es decir, siempre se mantiene en un nivel de ruido. O sea, si colocamos los dos juegos al mismo tiempo, el ruido que genera la PlayStation 4 normal es siempre más alto que el de la PlayStation 4 Pro, que se mantiene bastante más silenciosa en comparación. Sin embargo, unos casos curiosos que me pasaron con la PlayStation 4 Pro es que sí había momentos puntuales en los que por algún motivo, o sea, y esto es lo que no logro entender, pero por algún motivo se revolucionaba mucho. Sí hay momentos en los que esto ocurre. Se revoluciona y suena bastante... No voy a decir más fuerte. Suena más o menos a nivel de la PlayStation 4 Pro... De la PlayStation 4 normal cuando esta está a tope. Entonces, es ruidosa. En comparación con la Xbox One es más ruidosa. Pero lo extraño es que eran momentos muy puntuales. Esto duraba una cosa como 30 segundos. Aún cuando la escena era la misma. O sea, yo no me movía de esa escena cuando empezaba eso. Duraba 30 segundos o un minuto. Y luego se calmaba. Y seguía normal. No sé a qué se debe. No sé si es que cuando llega a cierto nivel de temperatura, ella activa el ventilador por un cierto tiempo independientemente... O sea, por ejemplo, si llego a 60 grados, me activo por dos minutos independientemente de la temperatura a la que llego. O sea, me activo dos minutos y luego, bueno, continúo. No sé. Pero eso me ocurrió en dos oportunidades con algunos juegos. Entonces, no era una constante. ¿Por qué ocurría? No tengo idea. Pero cuando eso ocurre, se escucha. Se escucha sin lugar a dudas. Sin embargo, en la generalidad, fue bastante más silenciosa que la PlayStation 4 de salida. No sé con respecto a la Slim porque no la he tenido y no la he podido probar. Pero pienso que seguramente es un poco más ruidosa que la Slim por lo que he leído. Pero si tuvieras que escoger en silencio entre la PlayStation 4 normal y la Pro, sin duda, la Pro es generalmente mucho más silenciosa. Eso, indiscutiblemente. Eso en términos de ruido. En términos de calor, bueno, evidentemente no tengo un micrófono ni le he estado poniendo un micrófono, pero un termómetro para medir exactamente cuánto se calienta o cuándo no se calienta. O sea, todos son impresiones así como las puedes tener tú sin utilizar equipos, digamos, profesionales. En cuanto al calor, yo no creo que se caliente más en términos que la PlayStation 4 normal. ¿Significa esto que es una consola fresquita? No. Yo siempre he pensado que la PlayStation 4 se calienta más de lo que debería. Sobre todo si la comparamos con la Xbox One o con la Xbox One S. Ahora, no creo que ese calor sea un problema para la consola, considerando que mis tarjetas, las de GTX, por ejemplo, llegan a temperaturas mucho más altas. ¿Desearía que fuera más fresca? Por supuesto que sí. Pero honestamente, no me preocupa este caso porque me preocupé en el inicio con la PlayStation 4 normal, pero ya luego de tres años de uso, la consola sigue funcionando perfectamente bien. Es decir, son temperaturas de operación normal. Entendamos que una GTX 1070, su operación de temperatura que puede llegar a 110 grados sin quemarse, pero el threshold, que es como se llama, es decir, el punto donde Nvidia ya empieza a tratar de que no subas, es 80. Aún que llegues a 80 grados en una tarjeta de esta, no significa que se va a dañar ni que va a generar ningún tipo de daño a tu sistema. Por supuesto, el calor significa muchas otras cosas, como que hay más calor dentro del case, etcétera, etcétera. Pero el punto es que esas son temperaturas de funcionamiento completamente normales. Ahora, como dije, me gustaría que fuera menos caliente, pero no siento ni que se va a quemar por dentro, ni que quema cuando la tocas, ni nada por el estilo. O sea, esas son exageraciones. Por supuesto, insisto, no hay duda de que la Xbox One S y la Xbox One tienen un sistema de refrigeración mucho mejor que el de la PlayStation 4. Y me imagino que esto tiene que ver, en el caso de las PlayStation, por el tratar de reducir el tamaño de la consola. Entonces, bueno, ya la Slim, fíjense que calienta mucho menos y no genera tanto ruido. Pero bueno, en este caso yo la estoy comparando con la FAT y para mí las temperaturas son básicamente las mismas. Y ya después de tres años con la FAT, te das cuenta que aunque se calienta, pues no representa un problema para el funcionamiento de la consola. ¿Cómo funciona la consola con los juegos normales? Bien, con los juegos normales que no tienen ningún patch para Pro, los juegos no he visto cambios en absoluto. Funcionan exactamente igual que funcionan en la PlayStation 4 normal. Esto es debido a que la manera en que se diseñó la consola está en que tiene básicamente el mismo procesador que la PlayStation 4 normal, pero con más velocidad. Es decir, está en un overclock, por llamarlo de alguna forma, que es un 30% más rápido. Y las unidades de procesamiento gráfica están el doble. Es decir, no sé cuál es el número ahora, pero si en la PlayStation 4 normal hay 50, en la PlayStation 4 Pro hay 100. Pero además de ser el doble, van a un 22% más rápido. Es decir, si eran 100 MHz, que no es, son números que estoy inventando, en la normal estas van a 122. Entonces, ¿qué es lo que hace Sony cuando el juego no está adaptado a Pro? Entonces, lo que hace es, uno, que el procesador no se overclockea el 30% adicional. Es decir, va a la frecuencia igual a la de la PlayStation 4 normal. Y las unidades de procesamiento se deshabilitan la mitad, entonces quedaría 50. Lamentablemente, Sony también baja la velocidad de ejecución de estos 50 que están activados y por lo tanto va exactamente igual. Me hubiera gustado que Sony hubiera deshabilitado la mitad solamente, pero dejándolos con el overclock. Esto quizás hubiera podido ayudar en algunos juegos a que fueran mejor. No lo sé, pero por motivos de compatibilidad, Sony prefirió decir, mira, no, yo voy a hacer esto para que sean exactamente iguales y me evito cualquier problema de incompatibilidad o errores en los juegos. Cosa que no hizo Microsoft cuando aumentó un poco el 7% de la GPU y esto se vio en beneficio en algunos juegos. En el caso de Sony, ellos decidieron no mantener esto, sino que funcionara exactamente igual y no hay ningún tipo de mejora si el juego no viene preparado para Pro. Y en el caso de los juegos de Pro, recordemos, yo no tengo un televisor 4K ni HDR, por lo que yo estoy haciendo pruebas en un televisor 1080p. Hay algunas cosas a destacar. Lo primero es que aunque tu televisor vaya 1080p, los juegos van a seguir andando a resoluciones más altas y luego se hace el downsampling. Por lo que no hay forma de escoger, y esto es una de mis críticas, si tú quieres que el juego no vaya a resoluciones más altas. Es decir, si tú quisieras que tu juego siguiera yendo en modo PS4 o en modo 1080p, o sea, si el juego no te da la opción, no vas a poder hacer nada. Esto que, claro, esto tiene ventaja y desventaja. En el caso de juegos que van a una resolución mayor, cuando se rescala hacia abajo, la imagen es muy, pero muy, perdón, mucho más limpia, más nítida por el rescalado que utiliza. Es lo que ocurre con el Battlefield 1, por ejemplo, donde cuando el juego se rende en un televisor a 4K, es una vía en medio, ¿no? Es decir, no es full 4K, pero no es full HD, es decir, es más alto que full HD. Entonces, claro, en el televisor 4K, evidentemente, jugar en Pro va a ser mejor que jugar en la PlayStation normal, pero no es lo mismo que tener una imagen nativa a 4K. Sin embargo, como el juego va a una resolución mayor de 1080p, cuando lo juegas en un monitor, en tu televisor 1080p, esa imagen con mucha más resolución, al rescalar hacia abajo, te da una imagen mucho más nítida que jugar en la PlayStation 4 normal. Además, esto de Battlefield 1 es un juego que no lo tengo, lo estoy explicando, según lo que dijo la gente de Digital Foundry. Además, en ese caso también, el juego aparentemente va a mejores frames por segundo en líneas generales respecto de la versión normal. De los juegos que probé, evidentemente, están los Alien Famous, está The Last of Us, está el Uncharted 4, está el Ratchet & Clank, y el Helldivers, y no recuerdo si había algún otro. De todos estos juegos, por ejemplo, The Last of Us, lo probé en ambos. O sea, lo jugaba un rato aquí, lo pasaba a la otra consola y lo probaba, y hay una evidente mejoría en la calidad de imagen. En el caso, por ejemplo, tienes dos formas de seleccionar, básicamente. Lamentablemente, como dije, no puedes seleccionar 1080p, ya el juego va de por sí a mayor resolución. Esto significa que vas a ir siempre con el Super Sampling activado, que luego hace el Down Scale, y hace que se vea mucho más nítido. Y eso es evidente en el The Last of Us. Tú lo pones en una consola y en otra, y se nota inmediatamente que la imagen es mucho más nítida en la versión PlayStation 4 Pro y en el mismo monitor. Al mismo tiempo, cuando colocas, por ejemplo, 30 frames, porque el juego permite desactivar, ir a 60 frames, o liberar los frame rates, porque no llega a 60 todo el tiempo, o hacer bloqueo a 30 frames. Como yo jugué este juego inicialmente en PlayStation 3, cuando salió, yo normalmente lo dejo a 30 frames. Y hay una ganancia de algunos aspectos, como la sombra y otros detalles que se ven mejor en PlayStation 4 Pro. El Ratchet & Clank no tiene opciones de ningún tipo. Esto sí me decepciona un poco, porque no puedes jugar con opciones de nada. Lo único, y la única diferencia que particularmente pude ver no teniendo HDR, es una imagen bastante más limpia. O sea, no tenía, pero absolutamente, ni un diente de cierra. Era una imagen muy, muy, muy limpia. Sin embargo, este juego ya se veía impresionantemente bien en PlayStation 4 normal. Así que la ganancia, aunque es una imagen mucho más limpia, pues no es lo suficiente como para decir, ¡Wow! Por esto me voy a comprar la PlayStation 4 Pro. Posiblemente con el HDR hubiera tenido unas impresiones diferentes, pero por ahora no tengo un televisor de esas características. El Infamous, bueno, es otra más, donde ahí sí hay un poquito más de combinaciones, como liberar, como mejorar la resolución, o liberar el frame rate. Cuando mejoras la resolución, se nota el super sampling, pero también notas que si liberan los frames, no son constantes. Sin embargo, si lo dejas a resolución 1080p, pero con el frame rate libre, pues yo vi que iba mucho mejor siempre a 60 frames. Este es otro juego que se supone mejora muchísimo con el HDR. En el caso, evidentemente, nuevamente, no tengo un televisor de estas características. El otro juego que les comentaba, bueno, el Uncharted 4, que también es otro juego, que aquí las mejoras son HDR y mayor resolución. En el caso de la mayor resolución, que es lo que se puede notar, nuevamente, puedo decir que efectivamente se nota una imagen más limpia en la imagen respecto de la versión de PlayStation 4 normal. Estas son mis apreciaciones por ahora respecto de la consola. Yo creo que hay que darle un poco más de chance a algunos juegos a futuro para ver qué tal va. Por ejemplo, el Battlefield 1 es uno de los que dicen que la mejora se nota y se nota bastante. Yo no lo tengo, no puedo hablar con conocimiento de causa. Pero el próximo Final Fantasy XV, que a pesar de que aparentemente no va a venir ready para Pro, sino hasta diciembre. Y el The Last Guardian, que seguramente va a venir ya con algo. Son, yo creo, dos juegos que nos van a dar una perspectiva o una idea mejor de lo que es Capalaconsa. Y sobre todo, ya en el año que viene, con los juegos que van a salir, pues, Horizon Zero Dawn, etc. Por eso, yo dije en el video inicial, y sostengo, que desde mi punto de vista, si tienes una PlayStation 4 y no tienes un televisor a 4K, la inversión no vale la pena en este momento. No quiere decir que consideres que es una mala consola en lo absoluto. Porque para mí, si no tienes una PlayStation 4, yo preferiría ir por la Pro a irme por la otra. Creo que la diferencia de costo lo justifica. Si eres alguien que tiene un televisor 4K, la PlayStation 4 Pro va a ser una gran diferencia. Por ahora, en 1080p no ha marcado una diferencia enorme, pero diferencias las hay, sin duda alguna. Segundo, si ya tienes una PlayStation 4 de las viejas y estás pensando en pasar una Slim o una Pro, pues, dependerá los motivos por los que lo estás haciendo. En el caso de la Slim, vas a tener la ventaja de una máquina con mucho menos ruido y calor. Pero si pasas a la Pro, también vas a tener una máquina que va a sonar mucho menos de lo que sonaba la normal. Entonces, ya aquí depende cuáles sean los factores que te motiven a decidirte por una o por otra. En el caso de la Slim, no vas a tener mejoría gráfica de ningún tipo. Lo único que vas a obtener va a ser un consumo menor y menos calor, menos consumo y menos ruido. Y en el caso de pasarte a la Pro, vas a tener menos ruido en general. Calor diría que están a la par. El consumo, bueno, ya se ha demostrado que consume menos que la Fat, pero no menos que la Slim. Es un punto intermedio, pero las mejorías en 1080p no sé si son algo que justifiquen para ti la compra. Yo estoy indeciso todavía si comprar o no un televisor 4K. A mí realmente la resolución no me interesa muchísimo. Me interesa más el tema del HDR. Creo que eso sí va a marcar una diferencia. Honestamente, la resolución no me importa. De hecho, si existiera algún televisor 1080p con HDR, yo preferiría esa opción. Yo en particular, que un televisor 4K con HDR. Porque preferiría mantener la imagen más limpia del 1080p, pero con los colores del HDR. Pero esta opción no existe. Entonces estoy viendo si me paso o no a 4K. Porque no sé si voy a estar muy contento luego con el rescalado hacia arriba que harían los televisores. Entonces, todavía estoy pensando si es algo que me interesa o no me interesa. Ni siquiera empecé. Tengo 4K por ahora. Porque es un tema que realmente no me interesa enormemente. Así que bueno, estas son mis primeras impresiones sobre la consola. Yo cuando esté hablando de algunos juegos más adelante. Por ejemplo, cuando les dé mis impresiones de Final Fantasy XV. Dice, incluiré de ahora en adelante las diferencias que yo aprecié entre un sistema y otro. Así ustedes pueden hacerse una mejor idea. Evidentemente, hay sitios mucho más especializados y más técnicos que yo. Quedarán ejemplos mucho más claros, técnicos. Pero yo les daré una impresión como usuario normal, común y corriente. Así que bueno, espero les haya gustado este episodio de hoy. Te hablo de... Y nos vemos en un próximo episodio. Saludos.